Hola, hola, buenas tardes. Iniciando un programa más de Sangre Mexicana con su amiga Maru Arce Labarri y Vicente Holguín Sánchez. Hoy tenemos el honor y el gusto, me siento muy feliz, tenemos un personaje muy importante, él es actor, cantante, es nada más y nada menos que Jesús Falcón. Muy contento de estar aquí con ustedes, muchas gracias por invitarme a tu programa, a platicar, a platicarte un poquito de lo que he hecho, de lo que estoy haciendo ahorita con mi música, mi nuevo sencillo y si llueve. Gracias por recibir la invitación, por estar aquí y porque podemos realizar hoy este programa, ¿verdad? Y que no nada más sea de que vengan los artistas a cantar, a bailar, a hacer lo que les gusta, sino que también queremos saber de ustedes el por qué, por qué te gusta esto, cómo empezaste, no sé, nos vas a platicar todo, al fin es una plática y yo espero que sea muy amena, que te sientas muy a gusto, como yo me siento muy a gusto y pues bueno. Yo sé que tú actuaste en una telenovela, la de Rebelde, Televisa, ¿verdad? Hace ya unos añitos, porque eres muy joven todavía, pero también te dedicas a cantar, te gusta, no sé, platícanos mejor tú qué es lo que tanto te gusta, qué aventura sentiste tú cuando estabas en la telenovela, de dónde nació o si ya cantabas desde antes y pues eso fue así como que lo quisiste juntar con la actuación. Cuéntanos. Claro que sí, sí, como tú dices, estuve ahí en la telenovela Rebelde y unas más, pues haciéndola de actor, porque más que nada yo soy cantante y ya era cantante cuando me llegó esa oportunidad, ya había formado parte de un reality show llamado Operación Triunfo México y que, bueno, buscando oportunidades me llegó una de actuación y lo hice, pero más que actor, la verdad yo soy cantante, pero sí ahí la pueden ver, ahí estuve en Rebelde en unos capítulos y para mí fue una experiencia maravillosa, haber formado parte de una novela tan exitosa como esa y haber conocido y convivido con todos los actores y protagonistas, fue una experiencia muy bonita, pero sobre todo yo canto desde los 8 o 9 años y soy del pueblo muy chiquito llamado Macuspana, Tabasco, y ahí empezó toda mi historia hasta que llegué a la Ciudad de México a los 17 años a buscarla como cantante y en este proyecto reality show, y bueno, de ahí salieron muchas oportunidades. Qué padre, qué aventura tan padre, y pues como dices, tú eres cantante, te inclinas más hacia el canto, pero pues nunca está por demás las oportunidades que salen, yo me imagino que también estuviste muy a gusto, muy contento siendo actor y tan pequeñito, entonces, pues bueno, vamos a platicar de muchas cosas sobre de ti. Una de ellas yo quiero hacer hincapié, en la entrevista del día de hoy es porque tú estás promocionando una nueva canción, un nuevo tema, ¿verdad? Es del señor Roberto Fausto. Nada más dinos, ¿qué esa canción que te transmite o si te gusta, qué tanto te gusta y qué te parece? O sea, ¿qué te, en tu vida qué significa esa canción? Y si llueve es una canción muy especial porque, primero que nada, es de un gran compositor, el maestro Roberto Fausto, que ha logrado tener éxitos radiales con Jair y María José con la canción Contigo Sí, Últimas Noticias y muchas más, le ha grabado Pepe Aguilar, Los Tigres del Norte y muchos artistas, y para mí es un honor tener un tema de él, se llama Y si llueve, ya está en todas las plataformas digitales, ya está el video en YouTube, escúchenla, es una rola pop banda y la verdad es que me encanta, tiene una letra hermosa, es una metáfora para ligar, para conquistar a alguien muy, muy, muy bonita, así que se las recomiendo si quieren dedicarle canciones a alguna chica o a algún chico y si yo es la ideal. Pues qué bueno, qué bueno, qué padre, qué tema tan agradable, me parece que está muy interesante y muy padre, vamos a escucharla, ¿te parece? Venga. Y regresamos. Hoy brilla más el sol que ayer y que otros días Se siente un no sé qué por el calor que hasta reanima Será porque hoy te tengo junto a mí, muy de la mano No hay que confiar que el día va a seguir así Si ya es verano Las nubes comenzaron a llegar Como algo extraño El sol ya no pudo brillar Se fue ocultando Pero la luz que brotará Pero la luz que brotará de nuestro amor Solo hay que amarnos Y si llueve Será como una bendición que hoy cae del cielo Soñar Soñar el que manda a Dios Y hace constar el que está de acuerdo En que andemos los dos Y nos amemos Y nos amemos Y si llueve Podremos caminar, cantar, bailar Bajo la lluvia No importa Si se vuelve tempestad Si se vuelve tempestad O se haga pluma Con querernos tú y yo Que el mundo ruede Que el fin y al cabo Que el amor que manda a Dios Todo lo puede Y si llueve Será como una bendición Que hoy cae del cielo Soñar el que manda a Dios Y hace constar el que está de acuerdo En que andemos los dos Y nos amemos Y si llueve Podremos caminar Podremos caminar, cantar, bailar Bajo la lluvia No importa Si se vuelve tempestad O se haga pluma Con querernos tú y yo Que el mundo ruede Todo lo puede Que el fin y al cabo Que el amor que manda a Dios Todo lo puede Todo lo puede Efectivamente para cuando a alguien le gusta una personita por ahí Y no sabemos cómo decirle Se va de ahora ya Las mujeres también pueden declarar su amor Pues bueno Está muy padre tu canción Te deseamos mucho, mucho éxito Y como otros éxitos que ya has tenido Pues bueno mira Aquí dice Jesús Quien después de trabajar con el maestro Ahora sí Roberto Fausto Tienes ya en tu haber Algunos éxitos de él Cuéntanos de esos otros éxitos Por favor Y esta otra canción que le grabé Que poco soy sin ti Que también está en todas las plataformas digitales Es una balada muy muy bonita Este Y pues muy contento te digo de grabarles A grandes compositores como el maestro Roberto Fausto Como el maestro Carlos Macías Que también le he grabado canciones Y que me han funcionado muchísimo Y también están en las redes sociales Este Como un Pedro Dabdú Que le ha dado canciones a Alejandro Fernández Y a muchos artistas Pero sí Y si llueve es una canción romántica Que se las recomiendo muchísimo Que la bajen y la dediquen Ya desde este momento me declaro tu fan Me gusta tu trabajo Porque a mí también me gusta mucho la música Y también me gusta la actuación Qué bueno que te inclines por algo Porque ahorita aprovechando pues la juventud No anda muy bien Y tú eres un ejemplo para la juventud Con la música Con lo que tú estás haciendo Pues sirve Sirve para todo el público Principalmente para los jóvenes Yo supe por ahí Que cuando tú te trajeron aquí por primera vez Te trajo tu papá Y tú te pusiste muy feliz Porque te llevó a Nada más y nada menos A un ícono de nuestra ciudad A un lugar muy bonito Por acá por el centro Pero yo quiero que tú Tú nos cuentes porque supe que te pusiste muy feliz Que cantaste con mariachi Cuéntanos todo para que también las personas Vean que aquí en México Tenemos unos espacios, unos lugares tan pero tan bonitos Y no sé por qué los desperdiciamos Pero pues gente como tú Aprovechan esos espacios Cuéntanos por favor Sí, la verdad es que ya me hiciste recordar Esa Lu Fuiste tú Lu La que le contó Sí, cuando yo tenía como 15 años Mi papá me dijo Oye, te voy a llevar a A Ciudad de México Y te voy a llevar a Garibaldi Donde es este El nicho del mariachi Es una zona muy importante de México De la Ciudad de México Y yo me puse muy feliz Y fue un viaje de padre e hijo Solo él y yo Era un adolescente Y efectivamente me trajo Entramos al Tenampa Hasta canté como 3 canciones Mi papá no sé cómo se arregló con el mariachi Y me puse a cantar ahí Para que yo sintiera que era cantar En un escenario con un micrófono Y fue el mejor regalo Que me pude haber dado la vida Mi padre de haber estado con él Porque ya mi padre no vive Entonces con más razón La Ciudad de México Esa zona Me tiene muchos recuerdos Es por eso que grabé el video de Si llueve En Garibaldi Por eso grabé el video Porque es un lugar Que me trae muy buenos recuerdos Fui con mi papá por primera vez Me eché unos tacos Me acuerdo perfectamente Al salir del lugar Nos fuimos a echar unos tacos Que en lugar de decir suadero Dije sudadero Y mi papá se reía Pero la verdad es que fue Una experiencia muy bonita Y bueno La Ciudad de México Que por cierto Ahora que fui A grabar el video Me dio mucho gusto verlo Con mucha seguridad Sí Y tranquilidad ¿No? Que puedes ir Y caminar Y estar ahí Y disfrutar de De lo que es Garibaldi Vamos a escuchar otro tema tuyo Perfecto Justamente De los que cantaste En esa ocasión Y se llama Quédate conmigo El maestro Carlos Macías Vamos a escucharla Y regresamos a esta Linda entrevista Quédate conmigo Aunque si esta noche y después te vas Quédate a mi lado Pa' ver tus ojitos Que me hacen soñar Yo sé que lo nuestro No tiene pa' donde Más que hacernos mal Pero esta noche Nadie va a quitarme La felicidad Y después ya veré Como le hago Pa' sacarme de mi alma Tu vida Pero bríndame un último trago Mientras llega La cruel despedida La cruel despedida Y después ya veré Como le hago Pa' borrarme el amor Que te tengo Pero dame una u Y una luna Mientras llega A mi vida el invierno Hay dolor Hay dolor Hay dolor Jesús Falcón Yo sé que lo nuestro No tiene pa' donde Más que hacernos mal Pero esta noche Nadie va a quitarme La felicidad Y después ya veré Como le hago Pa' sacarme de mi alma Pa' borrarme el amor A tu vida Pero bríndame un último trago Mientras llega La cruel despedida Y después ya veré Y después ya veré Como le hago Pa' borrarme el amor Que te tengo Pero dame una última luna Mientras llega Mientras llega A mi vida el invierno Quédate conmigo Quédate conmigo ¡Gracias por ver el video!